Y hoy, 19 de febrero, queremos mandar un abrazo fuerte de parte de todo nuestro pueblo y en particular de las mujeres nicaragüenses a la admirada compañera Cristina Fernández, que hoy cumple como vicepresidenta del pueblo argentino 67 años. Nuestro cariño, nuestro respeto, nuestra invariable admiración a Cristina, líder de ese gran pueblo amigo, pueblo hermano. También trabajando todos los planes para la conmemoración de nuestro legado heroico, nuestro patrimonio heroico, 21 de febrero, 86 aniversario del tránsito a la inmortalidad del padre de la revolución popular sandinista, nuestro general de mujeres y hombres libres. Y rendimos homenaje caminando su legado, como ciudadanos responsables, que reconocemos que la patria, la patria libre, es posible con el amor de todos y con el buen corazón de todos. Nuestro comandante Daniel ha instruido a nuestra Policía Nacional también atender con esmero y prioridad todas las denuncias de las mujeres que vivan cualquier forma de irrespeto, de acoso o agresión en cualquier hora del día. Y particularmente hemos hecho el llamado a más patrullaje, a las horas en que sabemos que hombres y mujeres, mujeres y hombres salen a las calles, a los parques, a hacer prácticas de ejercicio físico, pero además que estemos siempre pendientes.